Ok, aquí vamos a hacer un resumen de la toma de decisiones de la computadora, lo que son los if statements para las personas que quieran saber, ¿verdad? Y rapidito aquí vamos a comenzar con lo que son los símbolos de es igual. If, estamos dentro de un... Vamos a entrar aquí porque aquí va a ser más fácil. Esto, ok. Vamos a hacer un if, bien sencillo, nuevamente. Si, hambre es igual a true, ok. Ahora mismo no existe una variable que se llame hambre, pero de verdad que existe en la vida real. Var hambre, así que vamos a declararla falsa. Entonces, así se hace un if statement. Si tenemos hambre es igual a cierto, lo que está aquí adentro corre, sencillo. Esto es el símbolo en el idioma de C Sharp de que algo es igual a... Entonces, este es el símbolo de... Vamos a quitar esta variable. Var número. Vamos a declararlo aquí un 10, un 12, whatever. Entonces aquí vamos a probar otro símbolo rapidito, haciendo el resumen. Este es el símbolo de... Este es el símbolo de mayor a. Esto en una comparación, si es mayor a, corre el if statement. Esto es mayor o igual. Esto es menor o igual. Esto es menor a. Si número es menor a. Esto... Declarar una variable de booleana, ya lo enseñamos. Fue la primera que declaramos. Ok. Podemos hacer... Combinar estas expresiones de esta manera. Si número es mayor a... Uno. Y podemos probar otra variable más y no tenemos límite. Esto... Ok. Podemos seguir añadiendole. Esto es... Si número es igual... Perdón. Si número es menor a uno. Y este es el símbolo de i. En una toma de decisiones de la computadora en C Sharp. Entonces aquí ponemos... El número dos. ¿Verdad? Número dos. Es igual a dos. Y de esa manera podemos verificar... Dos valores a la misma vez. Y si queremos... Y podemos seguir añadiendole... Más y más y más de estos símbolos. Para chequear si esto es igual a esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y podemos seguir. Y también podemos añadirle o. El símbolo de o es el siguiente. Este es el símbolo de o. Y en este caso es... Si esto. Si número es menor a uno. O número dos. Es igual a dos. Así que cualquiera de estas dos condiciones... Si son ciertas. Va a correr. Entonces. Seguimos. Esto. Ok. Ya hicimos un if statement. Ya hicimos un... Ok. Ahora vamos a hacer un switch. Rapidito. Una declaración de switch. Que es un poquito más complicada. Switch. Entonces aquí vamos a poner... Una variable. Y la podemos poner... Que se llame... Puede ser número. Entonces ahora vamos a... Declarar el cuerpo del switch. Que va a ser... Case. Entonces aquí. Ponemos... De esta forma en la sintaxis. Aquí tiene que ir... Un número... Fijo. Y entonces... Break. Punto y coma. Entonces esto se repite... Hasta el final. Y esto es para... Los switch. Se utilizan únicamente... Cuando se va a probar... Una sola variable... Bajo varias condiciones. Bajo muchas condiciones distintas. Esto. Como pueden ver aquí... Pues... Esto sigue infinitamente. Y puede tener muchas, muchas, muchas... Disculpe. Muchas variables. Entonces... Aquí estamos. Ya pueden ver... Que puede tener varias... Muchas valores diferentes. Y podemos hacer... Y aquí corremos el código... 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 Aquí ponemos el código... Que vamos a correr para cada una de estas condiciones. Y aquí abajo... Podemos poner... Un... Lo que sería... Un default. El default es que siempre corre. El default... Pues... Lo vamos a hacer aquí rapidito... Lo vamos a hacer aquí rapidito. El default siempre corre. Si ninguna de las anteriores... Se cumplió... Este siempre va a correr. Siempre y cuando... Ninguna de estas haya corrido... Este siempre va a correr. Y aquí podemos poner un código... Por ejemplo... Si ninguna de estas condiciones se reúne... Para guardarlo en la base de datos... Pues ponemos aquí... Guardar en la base de datos... Esto... La persona no tiene dinero... Por ejemplo... O... La persona no compró nada... Por ejemplo... Es una situación... Parecida a esa... Pues... Se utilizaría... O la persona no apretó ningún botón... Esto... Y se quedó... Como que... Se fue de la página... Por ejemplo... Eso... Eso sería un uso de la vida real... Para un switch... Switch case... ¿Verdad? Y obviamente... Pues no sería tan sencillo... Llamaríamos métodos... Llamaríamos objetos... Y cosas... Y pues... Básicamente... Eso es... Un resumen... De C Sharp... De lo que es... Una... Las decisiones... La toma de decisiones... En C Sharp... Utilizando la... La sintaxis correcta... De Microsoft... Y... Este... Esto se puede sustituir... Por... Return... Retorno... Y no hay ningún problema... Y también... Eso es dándole un pequeñito... Bono... ¿Verdad? Si se elimina... El break... Van a correr todo... Cuando se elimina el break... Cuando se pone el break... It's six o'clock... Cuando se pone el break... Significa... Que... Si esta condición es cierta... Sale de aquí... Y no corre el resto... Y eso es lo que significa el break... Sale... Y no corre... Las demás pruebas... Pruebas... Y comandos... Las demás pruebas y comandos... Que pongamos en dentro de esta... ¿Verdad? Línea... ¿Verdad? Entre estos dos... Lo que no esté aquí... O sea... Todo lo que... Si quitamos esto... Todo lo que está aquí abajo... No va a correr... Si esta se cumple... Y se repite lo mismo aquí... Y se repite lo mismo aquí... Y si quitamos todos los breaks... Pues corre todo... Y lo que esté en default... Es lo que... Pero no tiene mucha lógica hacer eso... Pero en algunos casos... En algunos programas... Pues sí es necesario... Así que bueno... Ya terminamos entonces... La grabación... Y pues cualquier pregunta... Si quieren unirse a las clases en vivo... Aquí a la orden... No olviden suscribirse... Y darle like... Ya está... Yo creo que deje de... No, no deje de grabar...